bueno entonces nos vamos con la segunda parte aquí del honda civic 2016 x 2.0 hay vitec motor k20 c2 como podemos ver aquí tenemos la información cuando el cliente viene preocupado viene ahuevado porque me dice mira toño ya le hicimos de todo medicure pedicure y el carro no nos queda bueno entonces aquí estamos usando lo que es la zeus la mera mera mazacuata de las computadoras aunque digan que no y viene la otra zeus muy pronto esa va a ser la otra la más nueva que acaba de salir bueno entonces que nos dice aquí mire pues el muchacho creo que está trabajando nada más en esto acá pero aquí esta computadora nos dice de todo papay detallado bueno entonces aquí tenemos problema en los comunicación en el módulo en la computadora de la bs y también nos dice que tenemos problema en el río río dice le río y les pise su señal compare fallido dice bueno entonces aquí vamos a investigar qué es lo que está pasando 240 354 889 7 a ver dijo choco y no miraba bueno entonces vamos a continuar qué es lo que está pasando con este animalito señores